9 y 46 de la mañana, ¿le gusta el rock? Me gusta, me encanta. Lo recibimos con rock al doctor. Rock de vacaciones. Escobar, sí, de vacaciones. Y precisamente de eso vamos a hablar, doctor, porque muchas personas van a vacacionar y tristemente pasan accidentes, accidentes que tienen que ver con traumatismos dentales. ¿Qué hacer en esos momentos? Lo más indicado es consultar, por supuesto, a un odontólogo, a un profesional. Bienvenido a la mañana, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estamos aquí a hablar, vamos a hablar de las emergencias que pueden, esperemos que no pasen, pero que podrían pasar en estas vacaciones. Y una de las cosas más comunes que nos pasan es con los niños. Vamos a hablar de traumatismo dental. Vamos a ver algunas imágenes. Ahora, después de dos años, les traigo un poquito de letra, pero hay indicaciones tan importantes que yo dije, mejor las escribo para que no nos vaya a pasar absolutamente nada. Es importante tomar esas recomendaciones, ¿verdad? Dentro del traumatismo dental, doctor, ¿qué podemos decir? ¿Qué son fracturas, pérdidas de algunas piezas? Sí, esta información es de la Asociación Americana, de la Asociación Dental Americana. Puede ser, si nosotros tenemos una fractura, es decir, se nos quiebra el diente, esto regularmente puede pasar cuando el niño se traumatiza en superficies duras. Es decir, en una grada, en el piso, con algo fuerte, en una piscina. Entonces, vamos a encontrar nosotros traumatismo dental. En caso del diente fracturado, inmediatamente lávelo para limpiar o enjuáguese también. Busque la porción del diente, porque esto se puede pegar. Sí, esto se le puede pegar. Si es muy pequeña, solo va a haber una reconstrucción, pero si es grande, usted esto mismo se le puede pegar. Y es importante que si hay trauma y este trauma llega al nervio, entonces ya cambia la situación. Por eso es que dice la tercera indicación, el éxito dependerá del tiempo que pase, desde el accidente hasta la consulta dental. Eso es importante, porque no es lo mismo una hora, un día, una semana o un mes. Entonces, si hay una fractura, puede haber también fractura de hueso. Primero habíamos dicho fractura dental, ahora fractura de hueso. Esto pasa regularmente cuando el golpe es recibido por una superficie blanda. Un puñetazo, un codazo, un cabezazo. El diente no se quiebra, sino que lo que se quiebra es donde está ubicado, que es el hueso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si solo se disloca el diente, dice, y la fractura es de hueso, recolóquelo con sus dedos. El papá o la mamá que agarre fuerza, que respire profundo y que le reubique en su puesto el diente. ¿Y cómo sabemos que es una fractura de hueso? ¿Se ve la protuberancia salida? Claro, se ve porque se ve moradito, se ve inflamado, pero el diente no se ha fracturado ni se ha quebrado. Ahora, ¿qué pasa si un diente es abulsionado o que perdió el diente por el traumatismo? Veamos aquí las indicaciones. Pero dice que en caso de pérdida de un diente permanente, lávelo con agua, nunca utilice jabón, ni sepille la raíz, manténgalo húmedo en todo momento. Es decir, porque lo que es importante aquí es que la estructura del ligamento periodontal, que es donde se soporta el diente al hueso, no sea lastimada, no sea alterada. Entonces, por eso, solo lávelo, nunca utilice jabón, nunca utilice un cepillito. Entonces, veamos la siguiente indicación, ¿qué es lo que dice? Se abulsionó el diente, lo va a lavar. Ahora, ¿qué es lo que dice? Si puede, intente volver a colocarlo en su posición. Usted lo lavó, usted lo posicionó con el dedo y ¿qué es lo que hay que hacer? Visite a su odontólogo, visite a una emergencia, porque después de esto ya van indicaciones para el dentista, que es lo que nosotros vamos a hacer, ya no para los padres, ya no para el paciente, sino que ya en la clínica, que es lo que vamos a hacer. Ahora bien, doctor, cambiemos de escenario, no hablemos de dientes, sino hablemos tal vez de la mandíbula, de tal vez nos lastimamos la encía, la lengua, muchas veces nos podemos morder la lengua, tal vez nos tiramos a una piscina o en la playa o donde sea y ocurre eso. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer de eso? Veamos esta indicación antes de pasar a hablar de esto. Lo de la leche. Entonces, ¿qué pasó? El diente se cayó. Si usted dice, si no es posible colocarlo porque no le hay opuesto, porque donde estaba el diente se destruyó, entonces colóquelo entre la encía y el carrillo, después de haberlo lavado, en suero fisiológico o en leche y ¿qué es lo que dice? Diríjese a la consulta. Es decir, si yo se cayó el diente y usted no lo puede poner, aunque sea en un vasito con leche, usted lo pone y lo lleva. ¿Pero no lo lava con crema de dientes? Nada, nada de crema de dientes, nada de utilizar cepillo, nada de utilizar jabón, nada de eso, simplemente con agua, un chorro con agua, póngalo en suero fisiológico y en lo último, en leche o adentro de la boca, entre la... Porque tiene su mismo... Así es. Entonces, la idea es preservar los tejidos, porque estos dientes sufren problemas ya cuando son reimplantados. La idea es que no se debe de alterar las estructuras para que el organismo no lo sienta como un cuerpo extraño, sino que el organismo lo sienta nuevamente como una estructura normal, natural, biológica y lo acepte. Porque si no, internamente el diente va a haber reabsor... Nosotros le llamamos reabsorción externa, reabsorción interna. Se va a destruir tanto el mismo diente, así como el organismo lo siente y lo comienza a destruir. Entonces, por eso es que no se debe de tocar todas esas estructuras. Veamos la siguiente indicación. Aquí vamos a ver en la siguiente slide la imagen que tenemos. ¿Qué pasa? Ya tenemos los frenos. Esto es, aparte de traumatismos, si nuestro paciente ya tiene su bracket, dice, utilice un protector para actividades recreativas. Evite masticar hielo, palomitas de maíz en granos, caramelos duros, semillas de frutas que pueden arruinar o quebrar los brackets de los dientes. Entonces, nunca utilice objetos puntiagudos o tijeras para arreglar algo que le esté molestando en boca. En cuanto a lo que tú me preguntabas, Estefanía, ¿qué pasa si nos mordemos la lengua? Hielo. Hielo. Eso es lo primero. Y hacer presioncita en la lengua para que no sangre. Si nos lastimamos la encía, hay que cepillarse, hay que lavar bien y hay que consultar al dentista. Pero, sobre todo, hay que, si se levantó un poquito de silla, hay que regresarla a su posición. Ok. Si nos da un dolor de muela, sí, porque tenemos tal vez una pequeña caries y no podemos visitar al doctor. Bueno, acetaminofeno, ibuprofeno, algo para el dolor o algo para la inflamación. Esos son como las primeras... Primeros auxilios. ...auxilios que en estas vacaciones esperemos que no sucedan. Lo más importante es que usted consulte, si usted tiene algún traumatismo dental, alguna emergencia, consulte, por supuesto, con un odontólogo. Y si usted quiere consultar con OrtoCenter, con el doctor Douglas Escobar, ahí están apareciendo los teléfonos y el contacto de él. Gracias, doctor. Felices vacaciones. Bueno, espero que... Esperamos la otra semana. Espero que estas indicaciones le sirvan muchísimo porque... Y que no me llamen. Ojalá que no pase, ojalá que no pase, pero cualquier cosa ya lo sabe. Gracias, doctor. Feliz vacaciones. Nosotros vamos a continuar con más y tenemos una recomendación. Por bien. Gracias, Stephanie.